dando en diferentes países de nuestra zona. Continuamos. Una de las informaciones que, bueno, fue tendencia en el día de anoche y hoy, desde que inicia la mañana, es el resultado de las pruebas al coronavirus que se realizara Luis Abinadera y su esposa, al cual ambos dieron positivo. El candidato presidencial sale positivo o da positivo al COVID-19. Bien. Esta última información, ciertamente, tiene, aunque el COVID para personas que no tengan ninguna situación de salud, pues no le afecta más allá de síntomas leves, como él dijo hasta ahora que tenía, pero sabemos que ha tenido contacto con muchos ciudadanos y que, por supuesto, esto impactará de una manera u otra la manera en que deberá de hacer campaña en estos últimos días el candidato principal de la oposición. Y eso, él manteniéndose con estrictas condiciones de alejamiento. Bien. Precisamente en ese sentido, Fulgo, es nuestro tema inicial en el día de hoy para todos los amigos televidentes. Y es que tenemos, pues, que Abinadera y su esposa están contagiados al COVID, como decía en principio. También tenemos por acá que nos sorprendió al anunciar que se diera, bueno, pues que diera positivo. La información fue hecha en un video que vimos, él había anunciado en la tarde del día de ayer que iba a referirse o a dirigirse al país. La información fue hecha pública en un video donde el candidato a ocupar la primera posición en el gobierno explicó que debido a la constante exposición con ciudadanos por sus actividades políticas, cada semana se realiza pruebas. Explicó que al realizarlas, la mañana de ayer, hora después, recibió la noticia que dio positiva. Su esposa, Raquel Arbaje, también está afectada del virus. En cuanto a las elecciones, el presidente de la Junta, Julio César Castaño, ¿Hace otro tema ya? Sí. Bien, ahí está. Bueno, Fulvio, adelante, vamos a ver. Hay un audio. Vamos a escuchar un poquito del video. Sí. Como saben, tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia. Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, recorro el país con la ruta solidaria. Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me han realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca. Más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. La dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la ruta solidaria. Estén todos tranquilos, porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Bien, ahí están las declaraciones de Luis Abinader. Vamos a ver qué dicen acá. Yerlian. Bueno, lo primero es naturalmente pedir recuperación, ¿verdad? Esperar la pronta recuperación de Luis Abinader, como tanto como su esposa Raquel Arbaje, ¿verdad? Sí. Naturalmente es una situación que ellos deberán estar ahora en cuarentena durante varios días, pero qué bueno que, como dice Luis Abinader, que no tiene ningún tipo de comorbilidad, es decir, que no es un paciente de alto riesgo. Y ojalá puedan salir pronto de esto. Ahora bien, dicho esto, para los que creen en el karma, parecería ser el karma, ¿verdad? Ayer nosotros decíamos aquí que con el COVID no se puede relajar. Que cuando uno investiga, cuando uno se va a otros países e investiga la historia reciente del COVID, se da cuenta que los países y hasta las personas que han relajado con el COVID lo han pagado caro. ¿Se acuerdan ustedes que ayer tratábamos ese tema aquí sobre lo que es el estado de emergencia, la necesidad del estado de emergencia? ¿Se acuerdan que yo pasé aquí un tuit de la periodista y comunicadora Altagracia Salazar, que ella decía que ahora, oigan esto muchachos, que ahora el Ministro de Salud iba a aumentar la cantidad de contagiados hasta 1.500 diarios contagiados para meterle miedo a la gente? Me parece entonces que Luis Abinader es su envergüenza que se está prestando a esto. Tomándole la palabra a ella. O sea, que Luis Abinader entonces se está prestando a esto. Diría yo, le preguntaría yo eso casualmente a Altagracia Salazar. Mira cómo le dio en la cara la realidad. Mira cómo le dio. Míralo ahí. Yo lo comentaba aquí ayer. Dice, me dicen que a partir de ahora el Ministro de Salud llevará las estadísticas de infectados por COVID hasta los 1.500 contagios por día. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote. ¿Qué harán para aumentar los números de decesos por la enfermedad? Mira, Altagracia Salazar, porque yo digo que hay que ser coherente y que cuando se va a hablar hay que hablar con coherencia y que tú tienes que decir la información correcta y que la intención, esa intención de dañar, de querer llevarle la contraria siempre a todo porque te caiga mal un grupito, no es correcto. Mira cómo le dio en la cara la realidad. No se puede relajar con el COVID. Es que no se puede relajar con el COVID. Usted dirá, bueno, ¿por qué es necesario el estado de emergencia? Fíjense ustedes que Luis Abinader dice, yo no soy, gracias a Dios, yo no soy un paciente de altos riesgos, pero eso es él y los que sí lo son. Vamos a dejar que se contagien para que se mueran. Yo decía que ayer, que había, que cuando se va a tratar, por ejemplo, el tema de la aprobación, que ayer hubo un rebudo constante en la Cámara de Diputados, un lío. Yo quiero saber qué van a hacer mañana los diputados. Si ya creen que no, que el estado de emergencia ya no es necesario. Si mañana van a decir que era un bulto del gobierno para meterle miedo a la gente, ¿qué van a decir ahora? Ya lo decía don Quijote de la Mancha, en la obra célebre, ¿verdad? El Quijote de Miguel de Cervantes, que el mejor descubridor de todas las cosas es el tiempo. El tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Miren ahí el estado de emergencia. Miren ahí la necesidad de mantener controlada la sociedad. Atención PRM. Primero hay que poner, primero que el deseo de ganar unas elecciones, hay que interponer la salud de la gente. La salud de la gente está primero, de la sociedad, de su propia gente. Y hoy, cabe decir que hasta de su propio candidato, que lamentablemente salió infectado de esta terrible enfermedad. Y como dice él, qué bueno que él no tiene ningún tipo de comorbilidad, es decir, enfermedades crónicas, porque entonces sí tuviera fe a la cosa. Fulvio. Bueno, yo veo aquí la responsabilidad de un candidato de no ocultarle nada al pueblo, porque ya cuando se es candidato, cuando se es político, se debe ser sincero con su pueblo. Luis Abinader ha sido responsable, diciendo, he estado varias veces con Luis Abinader durante este proceso de pandemia en trabajos políticos. Y siempre los saludos han sido con distanciamiento. Siempre las actividades han sido con distanciamiento y con todas las medidas protocolares. Pero bueno, ya anunció el asunto del COVID. Y esto no tiene que ver una cosa con la otra. El gobierno tiene planificado asustar a la gente. Tiene planificado manipular los números. Y lo está haciendo. Aumentando las cantidades de contagiados cuando aumenta la cantidad de pruebas siempre que hay planes de extender la emergencia. Y lo tiene. Y esos planes de estar metiendo miedo son planes del gobierno. Y son ellos, la gente del gobierno, que andan de noche rompiendo el toque de queda. No somos nosotros. Y con responsabilidad anunció que tiene el COVID. Y así se hace. Es que obligado. Y no, una cosa no dice la otra. Los planes del gobierno son macabros. Tratando de amedrentar a la población. Hay que ser responsable. Hay que mantener el distanciamiento. Hay que mantener las medidas protocolares. Hay que cuidarse del COVID. Siempre lo hemos dicho. Pero tenemos también que cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadano de ejercer el derecho al voto. Y desde arriba, desde el gobierno, que tienen que ser los primeros en dar las garantías necesarias para que esto ocurra. Y esos planes que tienen de empezar con las sirenas dos semanas antes, a estar asustando a la gente y a empezar con estos informes. La cantidad de pacientes en cuidado intensivo sigue igual. La cantidad de pacientes internos sigue igual. Sin embargo, están aumentando. ¿Por qué? Porque aumentan las pruebas. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo están las clínicas? Dicho por los mismos doctores. ¿Están vacías? Y también, ¿se han hecho aquí algunas pruebas de contaminación, de presencia de COVID inmunitaria en la población? No, no se han hecho. Eso debe de hacerse. Para determinar si tenemos inmunidad comunitaria ya. Entonces, científicamente es lo que se quiere que se maneje, que no se politice y que se sea responsable. Porque con la salud del pueblo no se juega. Y los primeros que hemos estado entregando hospitales y hemos estado entregando suministros médicos y medicina a la población, que carecía de eso y todavía carece de eso. Porque las inversiones del gobierno en medicina, en atención a los hospitales, aún en pandemia, ha sido menor a lo presupuestado, en un 7%. Y también han aumentado las inversiones en otros renglones que no son salud. Que se dejen de estar chantajeando y pensando que el pueblo dominicano es tonto. Mira, pienso que es totalmente incoherente la actuación del gobierno. Por un lado, permite que su candidato, el señor Gonzalo Castillo, que en mi turno, en mi momento voy a poner algunos de los videos, en que vemos, en que los vemos en horas de las noches, que luego del horario del toque de queda, haciendo campañas, llevando las supuestas ayudas y demás. Caravanas de vehículos hemos visto videos de ciudadanos grabándolos, incumpliendo con un toque de queda y un estado de emergencia que ellos están solicitando. Otra de las cosas que nosotros debemos de destacar acá es que si bien es cierto, nosotros necesitamos, eso no se discute, el distanciamiento físico, el comportamiento, los protocolos en los negocios y en todo lo que sea que haya cantidad de personas reunidas. También es cierto que los diferentes partidos políticos, no solo el oficialismo, están haciendo reuniones proselitistas o están haciendo reuniones partidarias, aún haya distancia y todo lo demás. En el día de ayer salen imágenes que yo más adelante la voy a poner de entregas de artículos y demás del señor o del equipo de campaña del señor Gonzalo Castillo, donde hay tumultos, tumultos de gente. Ah, pero eso el ministro de Salud no lo ve. La Policía Nacional eso no lo ve. Hay que recordar la cantidad de gente que hace unas semanas nosotros vimos en video dándole gas. Un asunto tan delicado y además aglomerando gente. Vemos el ministro de Salud Pública que en el día de ayer dice que van a cerrar los negocios donde hay aglomeración de gente. Él no lo había visto o él no se había dado cuenta. O la Policía Nacional no había visto que aquí la gente está en los colmadones, que en los bancos se aclomeran, que en los supermercados se aglomeran, que están en los balnearios. La cantidad de fiestas que se hacen. Descubren una o dos que nosotros vemos cuando sale la información de que lo graban. Pero aquí todo el mundo está por su cuenta. Entonces debemos de ser coherentes. O estamos ciertamente en un estado de emergencia, haciendo que la población, que los comercios, que los políticos, cumplan con ese estado de emergencia. O no hagamos nada. Porque para una cosa sí y para otra no. No podemos ser doble moral. Y esto es directamente al gobierno. O sea, no me estés pidiendo un estado de emergencia cuando tú estás permitiendo un comportamiento incorrecto de los ciudadanos y de los propios políticos y del propio candidato del oficialismo. Así no. Estamos de acuerdo totalmente que haya toque de queda, que haya distanciamiento físico. Eso no es lo que te dijo ayer aquí. Permíteme terminar, permíteme terminar. Si se cumpliera, sí. Si se cumpliera, sí. Pero ellos son los primeros que están incumpliendo. Totalmente estamos de acuerdo. Pero hay que ser coherentes. Los que vemos es el candidato del oficialismo haciendo campañas en las noches. Yo tengo unas imágenes ahí que quiero compartir con el público porque yo siempre voy al terreno. A mí no me gusta que me cuenten, pero cuando te cuentan como que la información puede llegar distorsionada. Anoche yo salí aquí en San Francisco de Macorís porque tengo permiso de salir. Estoy autorizado a salir porque me pertenezco a la prensa. Miren la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. En toque de queda, son las 10 de la noche. Yo quiero que los muchachos me digan, que les gusta andar en esa zona. Miren, eso es por ahí, por la Libertad, como con bienvenida, ¿cómo se llama? Con ingeniero, allá arriba. Está en un negocio. ¿Qué día de la semana usted puede pasar por ahí a las 10 de la noche y lo encuentra así? Si la pueden devolver, muchachos, las imágenes. El pueblo de San Francisco de Macorís sabe, conoce ese lugar, miren. Eso ahí, la ingeniero con Avenida Libertad. ¿Cuándo tú puedes pasar por ahí a las 10 de la noche y tú ver eso así? Nunca, si no es en toque de queda. Tú dirás, bueno, pero es que eso es ahí. El pueblo entero está así. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Que haya precisamente ese control. Miren las calles, señores de San Francisco. Miren las calles. Tú dirás, no todo el mundo lo cumple. Claro que no, porque alguien hay que llevarse preso. Porque esa es la cultura, lamentablemente. Hasta por Chercha la gente sale a la calle para que se lo lleven preso. Pero miren las calles. Miren las calles. Esto no se puede lograr si no es en función de un estado de emergencia y toque de queda donde se limitan los derechos fundamentales como es el derecho al tránsito. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Precisamente evitar el contacto social de la gente que en el día, lamentablemente, no lo podemos controlar al 100% porque entonces se paraliza la economía totalmente y entonces nos morimos de hambre todos porque nadie produce un chele. Entonces, por lo menos en la noche por lo menos en la noche que no es tan necesario salir a la calle miren cómo están las calles. Yo salí ayer, yo dije, déjame ver cómo anda todo y miren lo que encontré. O sea que el control en la noche está con algunas excepciones naturalmente pero está. Por eso es necesario que continúe el estado de emergencia. Por eso es necesario y que haya una supervisión de los gastos que para eso está el Congreso para eso está el Congreso para fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo y naturalmente el ejemplo de lo que vimos anoche del contagio del candidato presidencial Luis Abinader es lamentable tener que decirlo pero ellos que estaban opuestos a la aprobación del estado de emergencia yo quiero ver qué van a hacer mañana qué van a justificar si es lo mismo es lo mismo el interés marcado tuyo es este ustedes dijeron es una cosa y es otra nosotros estamos de acuerdo con el estado de emergencia pero que todo el mundo lo cumpla claro no para aprovechar el candidato oficialista claro de noche ustedes dijeron y si salen de noche vamos a salir nosotros y se va a armar una vaina en este país eso es porque el mismo derecho que ellos tienen tenemos nosotros pero no tiene que ponerte bravo Julio no, no es poniéndome bravo el asunto es que hay que ser sincero con esto claro estamos totalmente de acuerdo y siempre hemos dicho que no debemos bajar la guardia siempre lo he dicho yo no estoy de acuerdo con que Gonzalo ande dando gas ahora lo del pan y lo del salami si es con su cuarto de su campaña eso es de él y él hace lo que él quiera con eso que dé lo que quiera pero no de noche que dé lo que quiera pero no de noche aquí lo que se está discutiendo es que están usando el toque de queda para hacer política estoy de acuerdo con que no sea de noche yo no sé yo no sé si están saliendo de noche pero si salen de noche no es correcto no es correcto no te interesa saber si salen de noche yo solamente digo aquí lo que puedo probar yo solamente digo aquí lo que puedo probar si fuéramos nosotros que saliéramos de noche inmediatamente lo supiera no pero estoy totalmente de acuerdo con eso yo no le he acusado a ustedes de salir de noche lo que yo no estoy acusando es de que el candidato presidencial usted salió contagiado cuando ustedes como cualquiera otro como cualquier otro ciudadano porque se contagió como cualquier otro ciudadano pero porque se contagió por el contacto social por el contacto social se ha determinado por qué tú lo sabes y cómo tú te contagias si no por el contacto social y tú lo sabes por el contacto social entonces pero eso lo puede llevar hasta un miembro de su familia a su casa contacto social es lo mismo y necesariamente tiene que ser por la política contacto físico porque es lo que le digo si nosotros por ejemplo nosotros no estamos de acuerdo que con el toque de queda que sí que no 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 aquí lo que se está discutiendo es que están usando desde el gobierno el plan de emergencia del toque de queda nocturno para aprovecharse para eso lo que pasa es que políticamente no le conviene a ustedes no no es que políticamente políticamente no le conviene si la ley es para uno tiene que ser para todos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo lo que pasa es a nosotros nos trancan y a ellos lo sueltan muy bien excelente tenemos ocho horas para trabajar y ellos tienen veinticuatro excelente porque no podemos trabajar en igualdad de condiciones eso es lo único que estamos discutiendo trabajar en igualdad de condiciones aquí lo que hay que poner es por encima el interés del pueblo nosotros hemos puesto por encima el interés del pueblo siempre entregando suministros médicos materiales médicos a todos los hospitales que el gobierno no se los lleva el hospital es vacío la mayoría sin medicina estaban y las inversiones que le toca darle al gobierno en el presupuesto apenas ha invertido en estos últimos cinco meses un 37% cuando debiera haber aplicado 42% y ha comprado más computadoras que medicina en plena pandemia le interesa al gobierno la salud del pueblo dime dónde ha faltado camas sin ánimo de defender al gobierno pero dónde ha colapsado atención atención señores el estado de salud pública de república dominicana es el mejor del mundo aquí no falta de nada aquí hay camas te estoy diciendo que con la pandemia no hemos tenido vacío vamos a recibir una llamada aprovechándose de la ignorancia del pueblo buenos días buenos días buen día caballero ¿cómo están ustedes? bien parte fuerte ¿le escuchamos? es que aquí no sabemos el estado no se ocupa de la salud el estado lo tiene a la calle y simple y llanamente hace lo que no debe hacer aconsejar y reprender pero de hecho no hay ninguna acción de salud pública que favorezca a la población quédate en tu casa ahora en el tiempo que yo tengo en casa yo no he visto el primer empleado o la primera persona que depende de salud pública que me vengan preguntar ¿qué me han hecho? ¿qué personas o qué sujetos me han enfocado en lo que yo digo hacerlo no la prueba del COVID esto es una cuestión de hace mucho no sé ni ahora COVID ha habido siempre para el estado la salud pública está fuerte y yo tengo mucha razón más que el abogado que está hablando ahí de salud que él que hable de ley pero de salud que se cae para emitir su opinión usted no tiene que limitar con todo el respeto que usted se merece para usted emitir su opinión no tiene que limitar hay algo sencillo ¿qué invierte el estado en salud pública? pero espera un momentito ¿qué invierte? déjame responder al doctor el 1.3% déjame responder al doctor una miseria la más baja de toda América Latina la inversión en salud vamos a escuchar a ayer ya para entonces lo que quiero decirle al doctor Marte Fuerte que llamó que con todo el respeto que él se merece para él exponer su punto de vista no tiene que limitar el mío o sea aunque usted sea doctor yo tengo todo el derecho a hablar de medicina la información está ahí eso ya por eso que tenemos que comenzar a cambiar como sociedad aquí hay gente por ejemplo que puede salir más de ley que cualquier abogado sin ser licenciado en derecho doctor del COVID nadie sabía nada pero de un médico no o sea no podemos decir que por más que una persona lea puede tener más información pero por Dios ahí yo refiero de ti por eso se estudia científicamente eso debe dirigirse a administrarse científicamente no con una politiquería como lo está haciendo el doctor Cárdenas el ministro de salud es un politiquero cualquiera yo te pregunto a ti por ejemplo un politiquero cualquiera ¿qué sabía el mundo del COVID? ¿qué sabía el mundo del COVID? aquí la gente a través de las informaciones que ha recibido por internet sabe lo mismo que cualquier doctor claro no estamos hablando de los procedimientos internos de la medicina estamos hablando de las informaciones generales de cómo se contagia ¿verdad? no estoy de acuerdo contigo ahí ¿por qué? porque cada profesional hay que darle su espacio yo de derecho lo que no puede limitarme a mí es el derecho a opinar sobre eso a esto que yo me estoy refiriendo yo de derecho te doy el espacio a ti yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que por ejemplo que yo vaya a hacer una operación tú vienes a hablar conmigo pero a opinar sobre un tema de salud perfectamente lo puedo hacer tú vienes a hablar conmigo por ejemplo del tema de medio ambiente y simplemente simplemente yo no tengo calidad para batir contigo de medio ambiente no, no, no es los conocimientos un profesional es un especialista de un área pero espérate un profesional es un especialista de medio ambiente es que yo no he concluido en derecho yo te dejo tu espacio en medio ambiente cuando alguien va a tomar una decisión si toma la decisión tuya por ejemplo en opiniones profesionales esa persona que la tomó puede estar en oiga lo que le están diciendo le están diciendo a los estudiantes que cuando un profesor le diga es azul es azul no, no, no es lo que el profesor es equivocado equivocado vamos nosotros equivocado bueno ese sentido de interpretación yo tengo derecho a opinar de lo que yo quiera te voy a decir lo siguiente la constitución me lo permite óyeme el doctor Marte Fuerte con todo respeto usted no puede decir que me calles sobre esa pregunta como tú eres todólogo y científico y analista y político te exijo respeto tú eres un todólogo te exijo respeto tú eres un todólogo yo no te estoy respetando por eso yo no me he imprimido yo no estoy te exijo respeto te exijo respeto yo estoy diciendo lo que tú eres un todólogo tú sabes de todo tú sabes de todo yo no te estoy respetando a ti tú eres un todólogo